¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo hablando de Disney Dreamlight Valley. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre una nueva función que va a aparecer en la próxima actualización del juego y que va a estar disponible en las próximas actualizaciones, ¿vale? O sea que el vídeo de hoy va a ser un poco diferente porque no suelo hacer este tipo de vídeos trayendo noticias y tal, pero si veo que os gusta pues subiré más vídeos con noticias en el futuro, así que espero que os guste. Y bueno, no sé si lo visteis pero yo hace dos días exactamente subí un short hablando de una nueva función que van a añadir en la próxima actualización del juego y que se llamaba Dream Snaps, ¿vale? Vale, pues resulta que yo subí este short hace dos días o ayer de hecho, no me acuerdo cuando lo subí ahora mismo, pero bueno, el otro día subí un short, ¿vale? Bueno, pues a la hora después de subir el short, añadieron otra publicación en Twitter desde la cuenta oficial de Disney Dreamlight Valley en la que hablaba sobre esta función porque la gente se quedó con muchas dudas, entonces explicaron un poco más cómo iba a funcionar, ¿vale? Y como he visto que tampoco el short no llegó a mucha gente, pues he decidido hacer un vídeo así un poquito más largo que tampoco va a ser muy largo porque realmente no pretendo hacer un vídeo largo, pretendo simplemente explicaros cómo funciona esto, pero bueno, los shorts duran un minuto así que he decidido hacer un vídeo un poquito más largo para poderos explicaros un poco mejor en qué va a consistir esta nueva función porque es muy interesante, ¿vale? Bueno, estamos por aquí en el Twitter oficial de Disney Dreamlight Valley, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar los tweets que publicaron, ¿vale? A ver... Vale, esto fue lo que os expliqué en el short, ¿vale? Vamos a tener una nueva función que se va a llamar Dream Snaps, ¿vale? ¿Y en qué va a consistir esto? Pues va a consistir en que va a haber como concursos cada semana en los que la comunidad va a poder subir fotos y el resto de la comunidad va a poder valorar esas fotos y se supone que habrá un ganador y el ganador recibirá Moonstones, que son las piedras lunares con las que podemos comprar los objetos de la tienda Premium o las misiones Premium o los pases de las estrellas que ya sabéis que cuestan monedas lunares. Entonces, esto está muy bien, ¿por qué? Porque gracias a esto vamos a poder conseguir piedras lunares completamente gratis, ¿vale? ¿Cuál era el problema de esto? Que al principio parecía que solamente iba a ganar a conseguir piedras lunares la persona que ganara el reto semanal. Pero al parecer esto no va a ser así porque ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Entonces, pues esto está muy bien porque es una manera de implicar a la comunidad y de que no nos aburramos del juego fácilmente. Así que creo que esto está muy bien. A mí me gusta mucho, ¿vale? Entonces, esto es la primera información en la que solamente nos decían que esto consistirá en subir una foto en desafíos semanales, luego en botar nuestras fotos favoritas y nada, y ganar Moonstones, ¿vale? Y nada, aquí básicamente dice que esta nueva función pues seguirá recibiendo actualizaciones en el futuro y tal. Así que nada, ahora os voy a enseñar los tweets de ayer, ¿vale? Os traduzco un poquito esto, ¿vale? A la pregunta, ¿Vanelope seguirá apareciendo en la próxima actualización del juego? La respuesta es sí. O sea, esta nueva función va a ser una novedad en el juego, pero va a haber otras novedades y una de ellas es Vanelope de Romperralof. Vale, segunda pregunta. ¿Necesitamos tener redes sociales para participar en Dream Snaps? La respuesta es no, ¿vale? No es necesario tener ningún tipo de red social, esto no se hace por Twitter, no se hace por ninguna red social, se hace a través del juego, ¿vale? Aquí nos lo explica. Enviar las fotos, votar y conseguir las recompensas se hace todo completamente dentro del juego. Es decir, tendremos un apartado dentro del juego, tal vez dentro del menú en el que estará esta función. O sea, que esto es perfecto, o sea, podremos subir las fotos desde el propio juego, podremos votar las fotos de los demás desde el propio juego, lo cual está súper bien. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, aquí la pregunta es ¿Quién puede conseguir Moonstones semanales? Y la respuesta es, todas las semanas cada persona que participe ganará un mínimo de 300 piedras lunares. Esto no lo dijeron el otro día, ¿vale? Y esto es muy importante. Solamente por participar conseguiremos 300 piedras lunares. Son bastantes piedras lunares teniendo en cuenta que podemos conseguir, ¿cuántas son? 100 al día, creo. Creo que, porque al principio eran 10 creo y ahora son 100 al día cuando abrimos los cofres estos azules. Podemos conseguir 100 al día. Pues aquí conseguiremos 300 más solo por participar. Eso está muy bien. Y aquí dice que esta cantidad puede aumentar en función de tu puntuación y de tu lugar, supongo que en la clasificación, ¿vale? O sea, me imagino que se valorarán las imágenes y las personas que más valoraciones tengan pues también recibirán estas monedas lunares. No solamente el ganador, que eso está también muy bien porque al principio podíamos pensar que a lo mejor solamente las personas que ganaran podrían conseguir esta recompensa. Pero no, solamente por participar ya vamos a conseguir estas piedras lunares. Y ya luego, si quedamos bien en la clasificación vamos a conseguir todavía más piedras lunares. Y solamente por votar, aunque no enviemos ninguna foto, recibiremos 50 piedras lunares. Y bueno, nada, aquí nos dicen que en el futuro pues nos compartirán más información sobre esto. Y bueno, básicamente aquí nos dicen que dentro de poco harán una publicación en el blog de la página web oficial en donde nos explicarán más información sobre esto. Y cómo funcionará todo el proceso, ¿vale? De momento todavía no lo han publicado. Acabo de venir aquí al blog de la página web oficial y todavía no está publicado, ¿vale? La última publicación es esta de aquí. Esos son los códigos del orgullo que ya os los dije cuáles son. Así que nada, tendremos que esperar para saber más. Pero bueno, dentro de poco tendremos ya esa función en el juego. Y además también quería comentaros para terminar una cosilla. Y es que creo que la próxima actualización está más cerca de lo que pensamos o de lo que podéis pensar, ¿vale? Os voy a explicar por qué. Y esto es lo otro que os quería enseñar ya que estamos por aquí, ¿vale? Ya que eso pues os lo voy a explicar también en este vídeo. ¿Por qué digo que la próxima actualización seguramente esté más cerca de lo que pensamos? Aquí tenemos una foto que publicaron también desde la cuenta oficial hace unos meses. en la que nos explican pues las próximas actualizaciones que va a haber en el futuro, ¿vale? Entonces, a principios de junio recibimos esta actualización con el final del capítulo 1 y con nuevas misiones y con el nuevo pase de las estrellas, ¿vale? Al pase de las estrellas ahora mismo le quedan creo que ya menos de 20, no, de 30 días creo. Si no recuerdo mal desde la última vez que abrí el juego, ¿vale? Ahora mismo no sé seguro los días que quedan porque ahora mismo no tengo el juego abierto. Pero quedan creo que unos 30 días aproximadamente. Así que fijaos cuándo va a ser la próxima actualización de verano. Que por cierto, ya estamos en verano, ¿vale? La próxima actualización no tiene fecha todavía, pero seguramente sea dentro de muy poco porque recordemos que tiene que comprender también este pase de las estrellas. O sea, esta actualización tiene que ser sí o sí antes de que termine este pase de las estrellas, ¿vale? Así que queda muy poco, muy poco tiempo para la próxima actualización. Y aquí nos dicen que en la próxima actualización, como ya hemos dicho, pues tendremos a Vanelope. No sé si se dice así, no sé si se pronuncia así, no me odiéis, ¿vale? Si no se pronuncia así me lo decís, ¿vale? Pero no me odiéis, por favor. Y luego aquí abajo nos hablan de una nueva función que es esta de la que hemos estado hablando. Y ya nos están contando detalles de esta nueva función. Así que yo creo que dentro de muy poco tendremos la próxima actualización. Todavía no se sabe la fecha exacta, no hay una fecha oficial, pero si yo tuviera que hacer una apuesta, yo creo que como mucho quedan dos semanas para la próxima actualización. O sea, yo creo que dentro de una semana o dos será la próxima actualización seguramente. Porque es que tiene que ser sí o sí antes de que se termine este pase de las estrellas. Y nada, esto es básicamente todo lo que os quería comentar. Nada, en realidad no tenía pensado hacer un vídeo largo. Pero como justo subí el short y luego añadieron más información. Pues eso, había pensado que mejor explicarosla así un poco más. Porque en un short que tiene que durar un minuto, no sé si me daría tiempo a explicaroslo todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Ya me decís por los comentarios qué os ha parecido esta novedad y si la usaréis. Y nada, dejadme un like en el vídeo si os ha gustado el vídeo. Y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, pues os agradecería muchísimo que os suscribáis. Y si os gusta este tipo de vídeos, pues nada, hacedmelo saber y subiré más vídeos con noticias en el futuro. Yo me despido por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.